¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito un nombre, ¿eh? ¡No sé cómo conseguí! ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay Dios! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No me pasen! ¡No me pasen! ¡No me pasen! ¡Soy pobre! ¡Si! ¡Au! 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 ¡San uno! Me quedan seis litros. ¡Qué feo es! ¡Au! 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 ¡Voy de primero! ¡Sí! No hay navidad en este juego. Ay, ay, ay. Uy, ya los dejé, pero es que estoy jugando en modo bautista, creo. No creo que eso sea gente, creo que tienen nombres de gente. Lo que pasa cuando uno no se sabe de una pista. No, 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 no. Uuuu, pinche taxi. Vamos, vamos, ya maté todo. Ay, pero no encima mío. Ay, ¿por qué no puse el tajo? Es el 4000 Trega, pero no lo quiero usar. Sí. He subido el nivel. No sé. No, creo que no. Ok. ¿Cómo mirar atrás o la? ¿Esto es cámara? No sé qué es. No sé. 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 No sé.